Vivimos un gran problema de inequidades. Las personas con hemofilia, luego hablaremos en España, de terapia génica, de terapias subcutáneas, de profilaxis para todos, pero la gran parte de las personas con hemofilia, más de medio millón de personas a nivel mundial, no tienen acceso a nada más que lo que de donación de la Federación Mundial reciben.